¿Qué es la medalla de oro del Parlamento? Porque como estamos a diario trabajando, no levantamos cabezas se suele decir, pues eso nos ha estimulado de tal manera que dice esto va por buen camino. Pero claro, ahora viene Julián Cochea el día 1 de noviembre, me llama por teléfono y me comunica la grata noticia de que Asomega concede la medalla de oro de Asomega de 2024 al Centro Gallego de Madrid. Sí, bueno, yo en ese momento que estaba en casa, vísperas de difuntos, recordando pues tantas cosas, Julián hasta me dijo unas palabras también de recuerdo y de ánimo, y luego me informa de la decisión que habéis tomado. Esto ha sido otro hito en nuestro trabajo diario tan importante que a mí me obliga mucho. ¿Por qué digo que me obliga mucho? Porque a veces me digo, estoy cansado, pero el Centro Gallego nunca me cansará. Yo llevo aquí 31 años y he pasado muchas circunstancias. Fui presidente del grupo folclórico 18 años, cuando las cosas aquí no funcionaban para facilitarnos locales. En las circunstancias actuales, todos al revés. Aquí viene cualquier asociación. Si es gallega, vamos, les ponemos la alfombrilla si hace falta. Y Asomega, personalmente, ya no es por el hecho de la labor tan impresionante que Asomega hace, por el bien de las personas, por la salud de las personas, por poder seguir dando un paso adelante a la gente que lo necesita. Yo que leo las cosas que vais poniendo en la página web y todo eso, digo yo, Dios mío, cuánto hay que agradecer a los médicos gallegos con esto. El otro día leía también que ya no va a ser necesaria abrir a la persona para el cáncer de próstata. Dije yo, Dios mío, estos meus nenos de Galicia son capaces de miragres. En fin, Asomega para mí es un referente muy importante, como decir el Parlamento de Galicia, como decir Galicia, como decir mi tierra, Galicia. Así que Asomega, muchísimas gracias. Estoy encantado de veros por aquí. Y con el restaurante Cafetería, pues sé que estáis viniendo mucho y ojalá nos sigamos viendo por mucho tiempo. Y que todo esto, yo a lo que aspiro, es de tener un relevo en este puesto que le den continuidad a lo que hemos conseguido. Así que Asomega también le tiendo la mano en ese sentido. Muchísimas gracias. Hemos tenido varias dificultades que en principio parecían insalvables, pero con las ganas de buscar soluciones, a todos se les fue buscando soluciones. Entonces, estamos en un momento en que esto es como el avión cuando despega, está tomando ya altura. Por eso, mi obsesión, mi aspiración, mi ilusión, es que esto no vuelva a aterrizar en mala pista. Se aterriza que sea una pista que pueda remontar el vuelo. El trabajo nuestro está a la vista. Yo voy a nombrar a la Junta Directiva, que en todo momento me ha apoyado. Tenemos el grupo también de cultura que hemos creado, donde Sol Borda es la vicepresidenta. Tiene mucho que decir en ese sentido. Estamos celebrando muchos actos culturales. Lo de Asomega de hoy es uno de ellos que es muy importante. ¿Por qué? Porque los que tenemos ya bastantes años necesitamos de esos sabios consejos. El centro gallego está abierto a todo el mundo. Es decir, aquí vienen asociaciones de todo tipo y vienen hasta algún partido político que nos alquila un salón, también de diversas tendencias, sin problema. Esto es un centro social. Independientemente del pensamiento, digamos, político que cada uno de nosotros tengamos. Somos respetuosos totalmente con todo. Y entonces está abierto no solo a los gallegos, que son los primeros, lógicamente, y si además son socios, son gallegos excelentes. Sino también al resto de gallegos, que aparecen por aquí muchos, bien porque pasan por Madrid, o bien que viven en Madrid y sus alrededores, no son socios, pero tienen las puertas abiertas igual. Y todos aquellos que no sean gallegos, lo mismo, los recibimos con toda amabilidad, les damos explicaciones de lo que nos preguntan, les enseñamos los locales, en fin, esto está abierto a cualquier persona, hasta viene gente oriental también, de visita, porque, y eso que están ahora las vallas, tapa las ventanas, pero esto ya cuando se quiten las vallas, pues va a tener un resplandor exterior que va a originar, pues aún más visitas de las que hay, está teniendo muchas.